Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Ardenas 44 de Marcimonich. Perdonad el retraso en subir este siguiente vídeo. Vamos a entrar en el turno 2 alemán. Seguimos con el ejemplo de juego que viene con las reglas. Entonces vamos a cambiar el turno y esto recordad que para cambiarlo hay que hacerlo aquí. Tenemos que arrastrar, automáticamente cambia el marcador de fase y se coloca en la primera secuencia del juego. Y vamos a la primera fase de la secuencia que es el suministro de artillería. Entonces por defecto en todos los turnos el jugador alemán solo puede preparar de nuevo a 3 unidades de artillería. Si os acordáis utilizamos muchísimas en el primer turno alemán. Todas estas unidades que aparecen con el marcador de giradas son unidades de artillería. Entonces para representar que durante el primer turno el jugador alemán ha hecho un esfuerzo y ha acumulado un poco de reservas, este límite de 3 marcadores se puede doblar y por tanto puede girar hasta 6 marcadores. Entonces lo que va a hacer el jugador alemán es girar de momento únicamente en el sector del séptimo ejército. Va a girar esta unidad. Eso sería por tanto quedarían 5 por girar. Aquí gira esta y esta de aquí. Son dos unidades del quinto ejército. Y ya finalmente en el sector más oriental lo que hace el jugador alemán es girar esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Por tanto con esto ya serían 6 unidades y por tanto ya no puede girar ninguna unidad de artillería más. La siguiente secuencia de juego es la fase de escasez de combustible. Esto de momento no se aplica. Y pasamos a la fase de puentes. Entonces en esta fase no solo se pueden destruir puentes sino que también se pueden reparar. Entonces en este caso podéis comprobar que aquí en esta zona hay dos marcadores de puentes volados. Están controlados ambas orillas, ambos lados del puente y no hay ZOC enemiga. Si hubiera ZOC enemiga la presencia de una unidad amiga en el hexágono anula la ZOC del enemigo. En este caso ni siquiera hay ZOC enemiga. Por tanto esto significa que para este juego podemos reconstruir dichos puentes. Así que los ponemos, es un proceso de dos pasos igual que en Holanda. Primero lo que hacemos es un turno para empezar la reconstrucción. Fijaros que no hace falta que haya una unidad alemana presente en alguno de los dos lados porque se cumple precisamente este requisito que es que no haya ninguna unidad enemiga ejerciendo una ZOC o en algún lado de los dos puentes, controlando uno de los dos puentes. En este caso por tanto podemos hacerlo como si hubiera una unidad de ingenieros abstracta que no está representada físicamente por un marcador. Finalmente podéis comprobar que aquí tenemos dos puentes que estaban siendo reconstruidos en el primer turno y por tanto ahora como se está cumpliendo el requisito que os acabo de comentar podemos hacer la reparación completa. Ahí está. Y ahí está. Por tanto ahora podéis comprobar que ya podemos movernos libremente por estos hexágonos de aquí sin ningún problema. No hay ningún puente más que cumpla alguna condición para poder ser reconstruido. Así que pasamos directamente ya a la fase de movimiento y como siempre vamos a empezar de izquierda a derecha. Empezamos. Esta unidad, este regimiento alemán empieza justo al lado de un río. Entonces solo por el hecho de estar adyacente ya nos permite movernos con movimiento táctico y cruzarlo. Pero aquí debemos parar por entrar en ZOC enemiga. Esta unidad se desplaza hacia arriba para así crear una cadena. Esta unidad para moverse hacia aquí arriba y esta unidad hacia aquí. Bien, recordad que aquí tenemos algunas unidades que tenían este marcador que es para indicar que no se podían mover en el turno 1. Ya estamos en el turno 2. Aquí esta unidad de Falling Jagger se va a mover tácticamente. Recordad que si hiciera movimiento normal debería pagar un coste adicional por alejarse de ZOC enemiga. Aquí lo único que hace es moverse tácticamente. Y esta unidad, lo mismo que la de abajo que hemos movido anteriormente, está al lado de río. Empieza adyacente, es infantería. Por tanto cruza y se debe quedar quieta por entrar en ZOC enemiga. Esta unidad se mueve 1 y 2. Movimiento táctico. Esta otra unidad avanza hacia el bloqueo de carretera pero debe quedarse parada por entrar en ZOC enemiga. Seguimos este regimiento. Recordad que aquí estamos en una zona de bosque difícil, bosque complicado, porque tiene esto, como veis, marcado los bordes. Entonces podemos salir pero tenemos que hacerlo con movimiento táctico. Hacemos 1 y 2. Y esta unidad hace también movimiento táctico 1 y 2. El movimiento táctico no se ve bloqueado, no aumenta su coste, no se ve afectado por los marcadores de tráfico. Así que por eso he podido mover sin ningún problema el movimiento táctico. Vamos a mover ahora esta unidad de vehículos de reconocimiento y lo vamos a hacer por aquí. El problema es que aquí tenemos un marcador de tráfico y además tenemos estos dos hexágonos que son de terreno complicado. Es Boodle Road. Esto significa que solo podemos hacer movimiento táctico y este 1 que aparece aquí, recordad que esto es para indicar que si queremos atravesar uno de estos hexágonos, deberemos empezar adyacentes al mismo. Siempre y cuando no haya carretera. Es decir, si no hay carretera nos obliga a empezar adyacentes. En este caso tenemos una carretera y por tanto lo que podemos hacer es movimiento táctico, meternos aquí 1 y 2 y ahí nos podemos parar. Como hay una senda que cubre estos dos hexágonos, nos permite avanzar sin ningún problema. En caso de que no hubiera ninguna senda, entonces esta unidad mecanizada debería haberse parado en el primer hexágono. Seguimos avanzando. Ahora vamos a avanzar a las unidades de la Panzerler, también táctico 1 y 2, porque tenemos poco margen para poder hacer cosas. Nos vemos obligados a avanzar en modo táctico porque ese hexágono es de terreno difícil. Y tal como os acabo de decir, la única forma de moverse por ahí es con movimiento táctico. Seguimos moviéndonos prácticamente 1 y 2, básicamente porque aquí tenemos bastantes unidades, tenemos muchos pasos. Pensad que esta unidad de infantería motorizada, la que hay a la izquierda, tiene dos pasos. Y recordad que hay un límite de tres pasos. Si metiéramos ahora aquí esta unidad, estaríamos violando el límite de apilamiento. Entonces movemos esa unidad, esa unidad de Stux también se mueve. Y vamos a mover también a nuestra unidad de Panteras, que esta unidad se va a mover normal, por carretera, gastando un punto de movimiento. Pero ahí se tiene que parar, porque si entrara ahí estaría violando también el límite de número de pasos de unidades de silueta que puede haber en un hexágono. Esta unidad hace un pequeño ajuste y se mueve ahí. Aquí no estamos violando el límite de apilamiento de silueta, porque cada una de estas dos unidades de silueta solo tiene un paso. Eso lo podéis ver visualmente porque su factor de combate es de 2. Por ejemplo, veis, esta en cambio, esta Pantera, tiene 4 de factor de combate defensivo. Y esto significa, por tanto, que es una unidad de dos pasos. Seguimos moviendo. Esta unidad de reconocimiento avanza únicamente un hexágono y esto avanzará 2, 1 y 2. Pensad que aquí tenemos un marcador, que como veis, esta zona de aquí no es de terreno profundo, no tiene los bordes marcados en color verde. No es un terreno difícil, pero sí que es una zona, este amarillo, es para indicar que aquí se producen embotellamientos y, por tanto, hay un incremento de 4 puntos de movimiento. Entonces, lo que queremos hacer es movernos tácticamente, por eso esta unidad de Panteras se ha movido prácticamente dos hexágonos. Recordad que el movimiento táctico puede ignorar perfectamente el coste de movimiento de los marcadores de tráfico. Esta unidad se mueve 1 y 2 y esta unidad avanza un poquito hacia adelante, como veis, forzando al jugador americano o bien a clavarse al terreno o bien tener que reestructurar un poco su línea defensiva. Esta unidad avanza, aquí sería medio punto de movimiento porque esta es una carretera principal. Claro, medio punto más medio punto es un punto, pero aquí este hexágono cuesta 4 puntos más, por tanto serían ya 5 puntos de movimiento. Ya no tendríamos suficientes para entrar en el siguiente hexágono, así que se queda ahí la unidad de Panzers IV. Esta unidad de artillería se mueve un hexágono. Fijaros que por moverse un hexágono no hay ningún problema, se puede mover porque tiene el factor de movimiento en uno. Pero claro, es un pequeño ajuste que sinceramente cuando el alemán empiece a avanzar, la artillería le va a costar mucho ponerse a la altura. Y esta unidad de Stux se pone junto con esa unidad de artillería. Seguimos un poquito más a la derecha. Esta unidad sale del hexágono, avanza, esta unidad también avanza en modo táctico, esta unidad también hace lo propio. Y estas dos unidades también avanzan y entran en ese hexágono. Seguimos. Esta unidad de Panzer Jägers avanza, aquí sería medio punto de movimiento, un punto y medio, dos puntos y medio y se queda ahí. Esta unidad de Infantería Panzer Grenadier avanza en hexágono, se ve obligada a pararse. Esta unidad de Panzers IV avanza un punto de movimiento y esta unidad de artillería también avanza aprovechando que tiene un puntito de movimiento. No obliga a hacer nada especial, podemos ponernos a hacer un pequeño ajuste de movimiento. Seguimos un poquito más a la izquierda, más a la derecha, perdón. Esta unidad avanza aquí y esta unidad de Infantería va a hacer uno y dos, apresionando de nuevo a los americanos. Esta unidad de FLAC de 88 avanza hasta esta población. Este regimiento también avanza hasta esta población y le acompaña a la unidad de Stux. Por cierto, que yo en la explicación del vídeo anterior os puse este marcador de su render, pero que no aplica en este caso porque no obtuvo incremento de puntuación de su render. Yo únicamente os lo puse para que lo vierais. Pero en el ejemplo de juego, en la tirada de posible rendición, el jugador aliado no recibe ninguna. Así que lo quito ahora. Para consolidar un poquito más este cerco, esta unidad avanza aquí. Tácticamente la unidad de Falsing Jagger avanza uno y dos. Recordad que el avance táctico no se ve perjudicado por el marcador de tráfico. La unidad de Falsing Jagger se sigue moviendo alrededor de las unidades americanas. Vamos con el movimiento de la Cangrove Paper. Entonces aquí tenemos un marcador de tráfico que nos va a fastidiar un poco. Entonces vamos a empezar con esta unidad de infantería motorizada. Aquí sería la carretera, es movimiento de medio punto, pero como entramos en un marcador de tráfico es dos y medio. Aquí serían tres, tres y medio, cuatro y medio, cinco y medio. Ya no le da para más a esta unidad. Entonces vamos a poner esta otra unidad. Fijaros que tiene este color verde para indicar que son unidades parejas. Va a hacer exactamente lo mismo y se va a colocar ahí encima. Esta unidad de King Tigers le va a pasar lo mismo. Medio punto más dos del marcador son dos y medio, tres y finalmente lo que hace es entrar en este hexágono y quedarse con esa unidad de infantería. Le va a acompañar esta unidad de reconocimiento. Aquí sería medio punto. Fijaros que en la fase de movimiento podemos violar el límite de apilamiento siempre y cuando al finalizar no lo estemos haciendo. Aquí sería medio punto, medio punto más sería uno, más dos por el marcador son tres, tres y medio y cuatro. Hay más que sobras para llegar hasta aquí. Esta unidad de Panzer Jaggers también aquí sería medio punto y medio punto más sería uno, más dos por el marcador de tráfico serían tres, tres y medio y medio y se queda de momento en este cruce. Y estas tres unidades que como veis no violan el límite de apilamiento, primero porque la de silueta son dos pasos y las otras dos unidades tienen tres pasos como mucho. Vamos a ver juntas, aquí sería medio punto más dos por el marcador, dos y medio, tres, tres y medio, cuatro y medio, cinco y medio. Y se quedan ahí, se ven obligadas a parar por entrar en zoque enemiga. Estas unidades de la Panzer, de la 12 SS, perdón, avanzan, aquí sería uno y dos y aquí sería medio punto, un punto y medio, dos puntos y medio. Bien, aquí a estas dos unidades de la 12 SS el jugador le coloca uno de los tres marcadores de noche de que dispone. Estos marcadores se pueden colocar sobre una unidad o sobre un stack, en este caso lo que hace es colocarlo sobre ese stack. Esto significa que cuando llegue el turno de noche estas unidades se van a poder activar. ¿Veis que hay como un mini turno de noche? Entonces solo aquellas unidades que tienen el marcador de noche o que tienen algunas reglas especiales, ya lo veréis, pues se pueden mover durante el turno de noche. Entonces, ¿qué restricciones hay? Pues mirad, si esta unidad se quiere ahora hacer, se quiere mover, no lo puede hacer más que solo un punto de movimiento y además no puede utilizar movimiento táctico. Y tampoco puede atacar, es decir, tiene ciertas restricciones a la movilidad para indicar que está salvando sus puntos de movimiento y su capacidad operativa para participar durante el turno de noche. Aquí el jugador alemán también hace un ajuste, mueve esta unidad así y esta otra unidad así. No hay ningún ajuste más, así que ahora entraremos en la fase de Disrupted, de Rally Phase, para ver si hubiera alguna unidad que estuviera ahora desorganizada, pues entonces le podríamos quitar ese marcador. Pero no hay ninguna, por tanto pasamos directamente ya a lo que sería la fase de combate. Vamos a empezar el combate y esta unidad de aquí va a atacar junto con esta a esta unidad blindada. Entonces sería un 6 contra 2, pero en bosque el defensor obtiene un puntito adicional. Así que sería un 6 contra 3, sería un 2 contra 1. Bueno, estamos atacando infantería contra tanques, pero el tanque en bosque no tiene basculación o no tiene una, sí, una basculación en columna por el hecho de tener blindado, por blindaje. Entonces esta es la pega de colocar a los blindados en una zona arbolada. El resultado, por tanto, es una columna de 2 a 1 y el resultado sale un 1. Eso significa que el defensor debe retirarse dos hexágonos de R2 y hay un avance normal por parte alemana. Así que esta unidad se retira 1 y 2 y queda derroted. El jugador alemán puede avanzar y avanza con la unidad, con una de las unidades que ha combatido. Vamos al ataque que hay aquí ahora sobre esta unidad que está atrapada. Vamos a atacar con esta unidad, son 2 y esta de aquí son 4, son 6. Y esta de aquí que ataca a través de río, pero tiene este marcador, recordad, táctico que consiguió y que le permite obtener una basculación a favor de la tabla de combate. Entonces, esta unidad divide a la mitad, por tanto serían dos puntitos. Así que en total es 8 contra 2, lo que pasa es que el defensor está en una población y obtiene una basculación de 2 a nivel defensivo. Por tanto, es un 2 contra 1, pero este marcador de ventaja para el atacante significa que al final es un 3 a 1 a favor del alemán. Sale un 3, así que sale un resultado de Far Fight y o bien decide el jugador alemán hacer un engage o bien decide tirar en la tabla de Far Fight. Entonces, el jugador alemán decide seguir insistiendo, va a tirar en la tabla de Far Fight y va a utilizar esta unidad que hay aquí, la que consiguió la ventaja en el turno previo. No es una unidad de élite, tampoco es una unidad green, no tiene el valor defensivo en blanco o en rojo y por tanto simplemente es una tirada de dado. Y el resultado es un 4, esto significa que el atacante pierde un paso y el defensor debe retirarse dos hexágonos. Como está atrapado, fijaros que aquí hay una cadena, no le queda más remedio al defensor que hacer una defensa tenaz, una defensa desesperada. Por tanto, el atacante pierde un paso y ahora el defensor, si miramos el terreno donde está defendiendo el aliado, es una población. Y esto significa que el jugador aliado recibe un más 3 al bonus defensivo. Pero, ¿qué pasa? Que esta unidad tiene solo dos factores defensivos, por tanto no puede recibir un más 3 a esa tirada que vamos a realizar en defensa tenaz. Entonces, aquí hay un error porque en el ejemplo de juego, me parece curioso que siendo la tercera reimpresión esto no lo hayan corregido. Fijaros que aquí claramente lo pone. ¿Veis? Hay que tirar cuáles son los bonus defensivos que eso tiene por terreno aplicando las restricciones de 15-1. Es decir, aplicando el hecho de que todo depende del valor defensivo de la unidad. Si el valor defensivo de la unidad es inferior al bonus que da el terreno, entonces hay que ajustar ese bonificador. Entonces, en el ejemplo de juego te aplica el menos 3 cuando realmente habría de ser menos 2. Bien, en todo caso, el resultado, una vez con esa resta de menos 2 puntos, el resultado significa que sale un 1. Y eso significa que sí, aguanta, consigue aguantar, pero pierde un paso. Esto estaría bien si esta unidad tuviera más pasos, pero desgraciadamente esta unidad solo tiene un paso. Por tanto, no puede mantener la posición y por tanto esta unidad queda eliminada. Lo que pasa es que esto obliga únicamente a poder avanzar un hexágono y solo hacia el hexágono que ha quedado vacante. Lo que hago es quitarle el marcador táctico que había obtenido. Es un marcador que se pierde en el momento en que ya esa unidad se mueve. El jugador alemán hace un ataque arriesgado con esta unidad a esta unidad de aquí que está en bosque. El bosque ofrece un más 1, por tanto son 3 factores defensivos contra 4 ofensivos. Esto al final es 1 contra 1. Y el resultado en 1 contra 1 al final es un 3. Eso significaría tirarle la tabla de combate de Far Fight, pero con un más 1 que perjudicaría al jugador alemán. Y además, por tanto, bueno, en este caso es mejor optar por el engage, que es lo que hace el jugador alemán. Así que la unidad aliada queda entablada en combate. Le coloco el engage. Vamos a este combate contra esta unidad que también está aquí aislada en una población. Y lo que vamos a hacer es atacar con esta unidad, con esta unidad, con esta unidad y con esta. Lo que pasa es que este Stuck ataca con la mitad, redondeado hacia arriba sería 1 y medio, redondeado hacia arriba serían 2. Por tanto, serían 7 y 4, 11 y 4, 15 y 15. Contra 2. Y en esa población se obtiene un más 2. Por tanto, serían 15 contra 4. Es decir, es un 3 contra 1, pero el jugador alemán utiliza esta unidad de artillería, que la gira. Y por tanto, tiene un 4 a 1 en la tirada. Bien, la tirada de 4 a 1 es un 3. Por tanto, el defensor le ocurre lo mismo que antes. Tiene que retirarse los hexágonos. Y es un avance regular. Pero claro, si aquí el jugador aliado se retira, debe quedar eliminada. Así que decide hacer lo mismo que hizo en el anterior combate. Decide hacer una defensa tenaz. Y hay que tirar, por tanto, en esta tabla. Lo que tiene que hacer el jugador aliado es, en el caso de que tuviera varias unidades, escoger qué unidad es la líder. En este caso es una unidad que no es recluta ni tampoco es de élite. Y en este caso se aplica un menos 2, porque es el bonus defensivo que otorga el pueblo. Y no excede el valor defensivo de la unidad. Y le vuelve a salir el mismo resultado. Es decir, un 3, menos 2, un 1. Por tanto, sí, consigue aguantar, pero pierde un paso. Así que no le sirve de nada, porque como esta unidad también tiene únicamente un paso. Así que quitamos este marcador y esta unidad queda eliminada. Lo único que consigue con esto el jugador aliado es que, en vez de ser un avance regular, es simplemente un avance limitado. En este caso, en el ejemplo de juego, veo que el jugador aliado no mueve a ninguna unidad para ocupar esa población. Y entiendo que es porque sería retroceder. Si movieras alguna de estas unidades sería para retroceder. Y este Stuck no puede avanzar. Ha podido atacar. Fijaros que no ha aportado su valor de blindaje. Ninguna basculación por ser una unidad blindada. Porque primero ataca desde un bosque y luego porque está atacando a través de un río. Entonces tampoco puede avanzar. Así que el jugador alemán deja esto vacante, pero ya ha conseguido lo que quería, que era, entre comillas, apoderarse. Ahora sí, es como si estuviera bajo control, aunque no ha entrado físicamente en esa población. Seguimos. Vamos un poquito más arriba. Pasamos ya al sector del quinto ejército. Y entonces el jugador alemán va a atacar con estas tres unidades a esa unidad americana. Son 15 factores contra 2. El bosque da una basculación de un puntito. Son 15 contra 3. Por tanto es un 5 contra 1. El resultado no es muy bueno. Es un 5. Y por tanto simplemente es un Far Fight o un Engage. Así que el jugador alemán decide apretar. Va a decidir atacar en la tabla de combate de Far Fight. Y tiene que decidir qué unidad el líder va a utilizar para el ataque. Las tres son regulares, son estándar. Y por tanto va a decidir utilizar esta. No tiene ninguna basculación favorable. Por tanto sale simplemente una tirada de grado sin modificar. Sale un 4 de nuevo. Por tanto el atacante pierde un paso. El defensor se debe retirar dos hexágonos. Por tanto esta unidad pierde un paso. Y ahora el defensor se debe retirar dos hexágonos. El aliviar se retira. El primer hexágono de retirada sí que puede ser a través de zoque enemiga. Pero el segundo no. Por tanto se retira ahí y se queda derrooted. Cualquiera de las tres unidades puede avanzar ahora, incluso todas, un hexágono. Y por tanto avanzan aquí, esta avanza aquí y esta avanza aquí. El siguiente ataque se va a producir aquí en Clairvaux. Y va a atacar la unidad de infantería panzelerada Dier y esta otra. Son 10 factores contra 3. Pero aquí lo que tenemos es una población que ofrece un más 3 de bonus defensivo. Y en este caso, si solo hubiera una unidad de infantería, este batallón, entonces solo podríamos aplicar de esos 3, solo 2 de bonus defensivo. Pero como lo que hay que hacer es aplicar todo el bonus teniendo en cuenta todas las unidades que hay allí, justamente aquí hay 3 factores defensivos. Por tanto ese más 3 se puede aplicar a estas dos unidades. Así que son 10 contra 6. Es un 1 contra 1. Lo que pasa es que las unidades que defienden tienen un vehículo blindado y por tanto tienen una basculación a su favor. Pero el jugador alemán, para compensar eso, utiliza esta unidad de artillería que como veis tiene rango 4. Entonces este rango 4 de alcance le permite cubrir 1, 2, 3 y 4. Y por tanto anular ese bonificador defensivo por blindado. Así que al final es un 1 contra 1. El resultado no es muy bueno. Sale un 3 y esto obliga por tanto a hacer un firefight más 1 que perjudica al jugador alemán. Entonces el jugador alemán decide que prefiere dejar simplemente a las unidades aliadas con un engage. Y es lo que hace colocarles un engage que como sabéis tiene ciertas restricciones al movimiento. La capacidad de hacer cosas por parte aliada. Vamos con el siguiente ataque. Este es interesante desde el punto de vista de ver mecánicas. Aquí tenemos 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y de abajo 5 que van a atacar a esta unidad aliada que está en un bosque. Por tanto tiene 3 factores defensivos el aliado. Esta unidad ataca con factor completo pero esta está atacando desde bosque difícil y por tanto tiene solo 2 puntos de ataque. Son 6 y luego el resto está atacando a través de río. Por tanto debe dividir a la mitad. No obstante puedes comprobar que aquí hay este marcador que es un puente especial. Entonces aquí lo que nos dice es que con la tirada de 1 a 4 el puente queda volado. Entonces el jugador aliado lo que hace es tira cuando hay alguna unidad alemana que intenta atravesarlo. El jugador aliado tira una tirada y sale un 3. Por tanto este puente queda volado. Bien, fuera de pantalla he colocado ya el marcador de voladura. Entonces esto significa por tanto que todas las unidades que hay aquí abajo siguen dividiendo a la mitad. De hecho lo iban a hacer igualmente. Pero ahora tenemos el problema de que tenemos que reconstruir esos puentes. Entonces si dividimos a la mitad a esta unidad son 2. Esta unidad dividido a la mitad y redondeado hacia arriba son 3. Ya serían 5. 5 y 3 más 8. 8 y 2. Son 10. 10 más 4 es 14. 14 contra 3. Es un 4 a 1. Y así que el jugador aliado viendo el panorama, porque un 4 a 1 es una mala situación y además provocaría aquí una brecha bastante gorda, decide utilizar esta unidad de artillería para aportar, como veis tiene 4 de rango de alcance, por tanto le permite sin ningún problema aportar su factor. Y lo que tenemos que hacer por tanto ahora es diferente a lo que ocurría en otros juegos de marximonis. Aquí lo que hay que hacer es tirar en una tabla para ver cuántas vasculaciones obtiene defensivas el jugador aliado. Fijaros, aquí está esta tabla de defensiva que el jugador aliado tiene que tirar aquí en función de la tirada. Sabremos qué vasculaciones obtendremos. El jugador aliado le sale un 2, por tanto consigue vascular 2 a su favor. Así que ese 4 a 1 pasa finalmente a ser simplemente un 2 a 1. Bueno, pues el resultado es un 5, que es un engage. Por tanto, al jugador alemán no le sale demasiado del todo bien la jugada, aunque el jugador aliado ha gastado esa unidad de artillería. El tema es que el jugador aliado no tiene ningún problema en su fase de preparar a todas las unidades aliadas de artillería que quiera. No tiene ningún problema, a diferencia del jugador alemán, que tiene restricciones y solo puede girar 3 unidades de artillería. Seguimos. Ahora vamos a hacer un ataque con estas unidades de aquí alemanas, esta de aquí y esta de aquí, sobre esta unidad aliada que hay en este hexágono, que tiene una posición mejorada que le otorga 1 más 2. Entonces, esta unidad aliada además está disrupted y por tanto eso le va a perjudicarla, lo veréis. Tiene 2 factores defensivos más la posición mejorada son 4 y el jugador alemán ataca con 9 y 4, 13 y 2, 15. Por tanto, es un 3 a 1, pero que se ve beneficiado por el hecho de que ataca con tanques y esta unidad es de infantería. Por tanto, ya es una basculación a favor del alemán y el hecho de estar disrupted en este juego significa una basculación negativa también para el defensor. Así que al final es un 5 contra 1 a favor del jugador alemán. 5 a 1, el resultado es bueno, es un DR2 y tiene que avanzar regular, un avance normal, el jugador alemán. Bien, esto significa por tanto que el jugador aliado lo que tiene que hacer es retirarse dos hexágonos. El aliado se retira dos hexágonos, 1 y 2, pero como ya estaba disrupted, significa que ahora queda broken. Bien, este marcador se pierde y ahora el jugador alemán puede avanzar un hexágono. Lo hace aquí, esta unidad avanza aquí, esta unidad blindada hacia aquí y esta unidad hacia ese hexágono de bosque. Vamos al siguiente ataque. Esta unidad fals y jager, estas dos unidades y esta unidad de aquí atacan esta unidad de caballería de reconocimiento que está en bosque, por tanto el defensor lo tiene tres pasos. Esta unidad de falgín jager, fijaros que está atacando más allá de su límite de lo que sería su zona de ejército, pero esto no hay ningún problema, lo que no puede hacer es moverse, pero sí que puede atacar a un sector diferente. Esta unidad ataca con su factor completo, 5, pero estas unidades de aquí tienen que dividir a la mitad porque están atacando a través de río, por tanto serían 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11. 11 contra 3. No hay bonus de blindado, porque estamos atacando a través de río, además de que el enemigo está defendiendo en un bosque y por tanto no podríamos obtener esa vasculación. Así que simplemente es un 3 a 1. 3 a 1, sale un 2 y por tanto el defensor se retira dos hexágonos y hay un avance regular. Bien, el aliado se retira uno y dos y se queda por tanto ahí en estado disrutted. Y ahora el jugador alemán puede avanzar. Esta unidad, por ejemplo, avanza aquí sin cruzar el límite. Esta unidad no puede avanzar aquí, estaría violando el límite de cuerpo. Entonces lo que hace es avanzar sobre este bloqueo de carretera. Y el stug puede avanzar dos, puede avanzar un poquito más si utiliza el bonus de la carretera. Entonces lo que hace es uno y dos. A ver que durante el turno uno y dos el jugador aliado y el jugador alemán no pueden volar puentes. Lo digo por si alguien ha pensado y ha dicho, oye, ¿por qué no vuelas este puente? ¿Por qué no vuela el puente el jugador aliado? Bueno, pues eso es porque hay una restricción y durante los dos primeros turnos ambos bandos no pueden hacerlo, especialmente el aliado. Está pillado un poco por sorpresa y bueno, no tiene tiempo a colocar ingenieros para volar los puentes. Seguimos, vamos a atacar ahora a esta unidad de infantería aliada utilizando las unidades del Kangaroo Paper y esta unidad de Falling Jaggers. Entonces, el jugador aliado defiende con dos más un puntito por bosque, perdón, el bosque le ofrecería un puntito, pero aquí tiene posición mejorada, por tanto son cuatro factores. Y el jugador alemán ataca con cuatro, siete, once y tres, catorce y cinco, diecinueve. Si jugáis con la regla opcional de ataque máximo de dieciocho factores, entonces esos diecinueve factores de ataque se reducen a dieciocho. Dieciocho contra cuatro es un cuatro contra uno, no hay factor de blindado porque estamos atacando a una zona arbolada, aunque haya una senda que recorre dicha zona arbolada, por tanto simplemente es un cuatro a uno. El resultado es muy bueno, sale un dos y eso significa por tanto un DR3 y además un avance de bonus, que es algo muy interesante. El problema es que para poder utilizar el bonus de avance por carretera, la carretera que es el principal o secundaria, y aquí justamente estamos atacando en hexágono donde hay simplemente una senda. Bien, esta unidad aliada se retira uno, dos y tres y queda rota, por tanto le colocamos un broken, la unidad falchín jager avanza un hexágono aquí, y tres unidades del kangaroo paper avanzan dos hexágonos, y si aquí no hubiera habido una senda, podría haber utilizado el bonus de carretera y moverse un hexágono más, pero bueno, es lo que tiene atacar en sendas y las ardenas es lo que tiene. Vamos ahora a atacar a este hexágono de aquí, donde hay una posición mejorada, y lo vamos a hacer con estas dos unidades y estas dos unidades de aquí, y lo vamos a apoyar con esta unidad de artillería. Entonces, esto significa que son cuatro y dos seis factores, y tres nueve, y tres doce, y el defensor tiene dos más dos de la posición mejorada, cuatro. Por tanto, es un tres a uno, que finalmente se convierte en un cuatro a uno por la utilización de esta unidad, Nebel Werther. Lo que pasa es que la tirada es mala, a pesar de tener un cuatro a uno, sale un cinco, y esto significa un intercambio. Por tanto, cada bando escoge un paso que debe perder, y además, en caso de que sobreviva el jugador aliado, queda entablado en combate. Bien, en este caso, el jugador alemán, si hubiera utilizado o hubiera conseguido un bonus de blindado, entonces debe quitarse un paso de las unidades que han permitido conseguir ese bonus. En este caso, no había bonus de blindado porque estábamos atacando a una zona arbolada. Por tanto, puede escoger a qué unidad le quiere perder el paso. Entonces, lo que va a hacer, evidentemente, es escoger a una de estas unidades, Bols Granadier, y por tanto, queda eliminada. Y lo mismo ocurre con el aliado. El aliado pierde esta posición mejorada, y pierde esta unidad que únicamente tiene un paso. También queda eliminada. El jugador alemán puede ahora avanzar, pero únicamente hacia el hexágono, que ha quedado vacante. Fijaros que con este movimiento, ahora se explica por qué el jugador alemán el siguiente ataque que va a hacer, lo va a hacer sobre esta unidad. Es decir, el orden también en el que ataquéis es muy importante. Atacando como lo ha hecho ahora, está cortando la posibilidad de que esta unidad a la que vamos a atacar se pueda retirar. Este ataque lo vamos a realizar con estas dos unidades que hay aquí de la 12, Bols Granadier. Son 4 y 4, 8. Más 7, 15. Más 3, 18. Que es justamente el límite. 18 contra 4. Hay una zona arbolada, así que no podemos obtener el bonus de blindado. Es un 4 contra 1, pero el jugador alemán todavía tiene aquí una unidad de artillería que la va a utilizar y, por tanto, al final es un 5 contra 1. La tirada es un 4, por tanto, es un DR2. El defensor se debe retirar y hay un avance regular. Pero claro, ¿qué pasa? Que si se retira esta unidad, se rinde. Así que intenta hacer una defensa tenaz. Y en el resultado es malo y significa básicamente que no consigue ningún... No especifica exactamente el ejemplo del juego, pero entiendo que incluso aplicando el menos 2, pues imaginaos ha sacado un 6, menos 2 es un 4, consigue un no. Entonces, el no, aunque no supone en este caso, no supondría la pérdida de ningún paso, simplemente significaría que debería retroceder o aceptar el primer resultado. En este caso, por tanto, lo que significa es que debe aceptar la retirada y como la retirada se haría por zoque enemiga o por una cadena enemiga, por tanto, esta unidad queda eliminada. El jugador alemán puede avanzar un hexágono en cualquier dirección, decide avanzar con estas dos unidades aquí y con esta unidad entra en este hexágono. Y ya finalmente, aunque me imagino que he cometido algún error, porque seguramente debería haber girado esta unidad de artillería en alguno de los bombardeos que he realizado, y esta unidad de artillería que quedaba aquí todavía pendiente de utilizar es la que debería estar operativa. Porque lo que hace el jugador alemán es atacar ahora desde este hexágono con estas dos unidades a esta unidad aliada. Y además utiliza esta unidad de artillería. Entonces, son seis factores de combate contra cuatro. Es un uno contra uno, pero esta unidad de artillería le permite conseguir un dos contra uno. Entonces, en el resultado de la tirada sale un cinco, que es un engage. Es decir, que obliga al jugador aliado a quedarse entablado en combate. Y ahora sí podemos girar esta unidad. Bueno, pues así terminamos este segundo turno alemán, que como veis, pues intenta ser bastante histórico. De hecho, justamente aquí entre Bullingen, las unidades del Can Group Paper penetraron rápidamente sobre la retaguardia. Dejamos aquí y nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!